Esta es la manera correcta como se debe usar el extintor en caso se registre un incendio. A pesar de que en los mercados de la ciudad aún no se han formado brigadistas, la subgerencia de defensa civil viene constantemente capacitando a los comerciantes para enseñarles cómo deben actuar en caso se registre una emergencia. Esta vez le tocó el turno a los mercados Búfalo Barreto y La Unión. La participación por parte de los brigadistas todavía es muy poca. Normalmente un mercado debería tener brigadistas en un porcentaje de 20% de los propietarios. Entonces es un mercado que tiene 100 personas trabajando, 20 tienen que ser brigadistas. El subgerente César Flores señaló que los principales problemas que existen en los centros de abastos son el hacinamiento y las deficientes conexiones eléctricas. El hacinamiento, el hecho de que los mercados no entienden que son puestos de venta, no son almacenes, entonces guardan una cantidad inúmero, muy grande de materiales, normalmente materiales combustibles y la parte eléctrica pues que a veces no está dentro del código de electricidad. En el mercado La Unión trabajan más de 1.500 comerciantes, mientras que en Búfalo Barreto 130. Los vendedores destacaron las acciones de prevención emprendidas por Defensa Civil y se comprometieron a cumplir las recomendaciones hechas. Se agarra el incendor, se abre lo que tiene que abrir y proceder a apagar el incendio. Es bueno, la verdad es que estoy muy agradecida con Defensa Civil, que están continuamente coordinando con nosotros porque usted sabe que en un mercado de abastos corre siempre el riesgo de que se pueda iniciar un incendio. Son 12 mercados de los 32 que existen en la provincia, en donde se ha realizado este tipo de capacitaciones.